La proximidad de los festejos navideños junto con un fluctante precio del dólar ha orillado a los neolardenses de distintos sectores de la ciudad para adquirir los regalos donde más les convenga. Buscando realizar la compra de mercancía para sus seres queridos, miles de residentes de este puerto fronterizo acudieron el fin de semana a la conocida Pulga de los Rieles, donde a lo largo de más de dos kilómetros se pueden encontrar desde juguetes para los pequeños hasta perfumes de moda y herramientas de trabajo pesado. Compras lo más rápido posible porque ya a última hora es más complicado. Sí, los invitamos, que vengan y nos tenemos que acostumbrar que el dólar está subiendo mucho y que como quiera uno, aunque esté subiendo el dólar, es más económico todo aquí que en una tienda. Para Líder TV informó César Cruz.